Buenas, bueno, bueno muchachos, bueno, un gameplay de Modern Combat 3, 1.4.0, no hacks, no tengo hacks, entonces, para que les guste, por la pantalla multijugador, online, soy nivel 85, prestigio 1, pero legalmente no ofrecen ningún tipo de hacks, entonces, esperamos a que conecte, ¿cachai?, 85, o sea, no utilicé ningún tipo de hacks, ¿cachai?, ¿cachai?, entonces, estoy para el gato, ratio 1.3, vamos a buscar partida, 2.3, vamos a buscar partida, Se pega de prefectarse el día de hoy, pero también aquí es algo muy importante para el equipo de Montaner. Se pega de prefectarse el día de hoy, pero también aquí es algo muy importante para el equipo de Montaner. Se pega de prefectarse el día de hoy. 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 y tenemos comida a pesar de los tiempos que vivimos las familias que nos encontramos podemos comer cada día tenemos algo que decirte así es güey vamos a ver vamos a ver vamos a ver dónde está ahí vamos a ver dónde está ahí otro por otro por otro lado y en el fondo vamos a ver 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 y 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